Muy buenas a todos, bienvenidos a casasdeapuestas.com Estrenamos nueva sección en el canal donde vamos a recomendar una combinada para partidos del fin de semana Concretamente nos vamos a centrar en la Liga Santander, la Serie A y la Premier League inglesa Si os gusta este tipo de contenido, todo lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal para que recibáis notificaciones de los nuevos vídeos y por supuesto dejar un me gusta En este primer vídeo, en esta primera combinada del fin de semana nos vamos a centrar, repito, en tres partidos En la Liga Santander Española vamos a centrarnos en el Barcelona a la vez En la Premier League inglesa nos quedamos con el Tottenham Manchester United y en la Serie A italiana nos vamos a ir a las Verona Juventus Tres partidos, tres recomendaciones, por supuesto, siempre, siempre que apostéis, hacedlo con responsabilidad y vamos a ir directamente al primer partido de esta combinada Por supuesto, si lo estimáis oportuno podéis hacer los pronósticos por separado no hay ningún tipo de problema, pero nosotros los vamos a hacer combinados Vamos a comenzar con el Barcelona a la vez de la Liga Santander El pronóstico ya lo estáis viendo en pantalla Es Barcelona Handicap Asiático, menos 1,5% Lo que significa que para acertar la apuesta el Barcelona debe ganar al menos por dos goles de diferencia y el motivo del pronóstico es muy sencillo Ya sabéis que en Camp Barça hay nuevo entrenador se ha despedido o han despedido a Ronald Koeman y esto pensamos que puede dar un golpe de efecto Es cierto que el Barcelona poco a poco se va quedando sin margen de error pero al jugar en casa con nuevo entrenador y frente a un equipo, uno de los equipos más débiles de la categoría pensamos que sobre el papel debería ser una victoria fácil blaugrana Evidentemente en el mundo del fútbol todo puede pasar pero nosotros no nos imaginamos un escenario que no sea el Barcelona llevándose los tres puntos, llevándose el gato al agua Nuevo entrenador, jugando en casa, pueden dar un golpe sobre la mesa pueden coger motivación de cara a los próximos partidos Champions incluida y por eso ese Handicap Asiático nos gusta tanto Si queréis encontrar donde están las mejores cuotas siempre os podéis ir a casasdeapuestas.com Una vez ahí entrar en la sección superior a apuestas deportivas justo aquí y a partir de ahí buscar el partido y ver en qué casa de apuestas están las mejores cuotas En este caso en particular el Handicap Asiático menos 1,5 lo tenemos más alta en esta casa de aquí En Leo Vegas está a 1,82 Si os vais a casas de apuestas como Bet365 lo encontraréis a 1,80 y en otras casas de apuestas como 8,888 lo vais a encontrar a 1,75 Nosotros para contabilizar, para compartir la cuota con vosotros hemos escogido una cuota media entendemos que cada uno tiene su propia casa de apuestas o sus propias casas de apuestas pero aquí tenéis el comparador para encontrar esos céntimos extra en la cuota que al final a largo plazo son muy importantes Así que ya tenemos el primer pronóstico de esta combinada Barcelona a la vez, Barcelona menos 1,5 y nos vamos a ir a la serie italiana al partido entre Elas Verona y Juventus El pronóstico en este caso es el ambos marcan sí que los dos equipos ven puerta y el motivo es el siguiente el histórico de goles entre ambos equipos es muy dado a este ambos marcan de hecho en los últimos seis partidos entre ellos da igual que sea Elas Verona como local o la Juve, ambos, perdón los seis partidos han tenido ambos marcan y además esta temporada en todos los partidos que ha jugado Elas Verona en casa ha conseguido anotar y en todos los partidos de la Juventus fuera de casa también ha visto portería por lo tanto se suman todos esos ingredientes que dan perfectamente un escenario de ambos marcan a una cuota muy interesante que vamos a ver a continuación de hecho lo que vamos a hacer es volver a irnos al comparador de cuotas de casas de apuestas.com aquí lo tenemos en pantalla aquí vas a poder encontrar en qué casa de apuestas están las mejores cuotas para los mercados principales y particularmente en nuestra recomendación en ambos equipos marcan la cuota más alta la podemos encontrar en Betson a 1.78 a partir de ahí llega Betway y Bet365 a 1.75 y ya a partir de ahí Marathonbet y Betfair a 1.74 ya el resto un poco por debajo repetimos esto a largo plazo encontrar la mejor cuota a largo plazo va a suponer una diferencia muy grande en el beneficio así que siempre recomendamos que intentéis tirar a por la mejor casa de apuestas o a por la casa de apuestas que tenga la mejor cuota dicho esto nos vamos con el tercer pronóstico el tercer y último pronóstico Tottenham Manchester United y aquí nos vamos a ir al mercado de saques de esquina concretamente al más de 10,5 corners de las grandes ligas de las 5 grandes ligas este es uno de los partidos con una media de corners más alta de hecho en los partidos del Tottenham en casa esta temporada se promedian 14 corners por partido y en los partidos del Manchester United como visitante esta temporada se promedian 11,5 son medias altísimas además el más de 10 corners se ha dado en todos los partidos del Tottenham en casa y en el 75% de los partidos del Manchester United fuera de casa sumándole a eso que es un partido clave para ambos equipos que aspiran a estar en el Top 4 de la Premier League y que es el escenario perfecto un partido de equipos igualados de idas y vueltas pensamos que es un partido muy propicio para los saques de esquina de ahí que nos hayamos decantado por el más de 10,5 corners una vez más nos vamos a ir al comparador de cuotas de casasdeapuestas.com vamos a buscar en qué casa de apuestas está más alto el más de 10,5 corners y lo tenemos aquí más de 10,5 corners cuota 2.10 en Betfede es lo más alto que vais a encontrar por supuesto a la hora de grabar este vídeo por lo tanto ya tenemos los 3 pronósticos y esto combinado nos deja una cuota 6.16 repetimos hemos cogido unas cuotas intermedias ya hemos visto en el comparador que hay casas de apuestas con cuotas más altas simplemente hemos cogido una cuota intermedia y con esas cuotas intermedias nos deja un Barcelona menos 1,5 a 1.83 un Elas Verona Juventus a 1.70 y un más de 10,5 corners entre el Tottenham y el Manchester United a 1.98 todo eso combinado nos dejaría una cuota 6.16 3 pronósticos muy interesantes 3 pronósticos como siempre para hacerlo bien combinado bien separadas sea como sea siempre con responsabilidad y poco más esperamos que os haya gustado el vídeo si os ha gustado esta nueva sección podéis dejar un buen me gusta podéis dejar en la sección de comentarios cuál es vuestra apuesta favorita para el fin de semana y poco más un saludo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!